Las águilas reuniéndose Amadas águilas congregadas, estoy ansioso por unirme a ustedes y escuchar la voz de Dios hablarnos directamente por medio de su ángel poderoso, a medida que él nos abre su cuarto sello, y nos dice a cada uno de nosotros, ustedes han nacido de mí, por tanto no pueden pecar, el poder blanqueador de mi sangre los representa, yo destruyo eso y lo envío directamente al que lo pervirtió. Cuando Satanás me dice, ellos son culpables, yo le respondo, no lo son, están todos limpios, ya ni puedo recordarlo, están absolutamente libres de pecado, son míos. Si le dicen a una montaña, muévete, y no dudan en su corazón, sino que creen en lo que he dicho, así sucederá, y podrán recibir lo que han pedido. Ellos son mis águiluchos redimidos. Esperen mis pequeños águiluchos hasta que los siete truenos pronuncien sus voces ante ustedes. Ustedes pueden tomar la palabra de Dios y hacerla funcionar allí. Ustedes cortarán y partirán. Pueden cerrar los cielos, pueden cerrar esto o hacer aquello, lo que ustedes quieran. El enemigo será aniquilado por la palabra que procede de su boca, puesto que es más aguda que una espada de dos filos. Ustedes pueden llamar cien mil millones de toneladas de moscas si quieren. Lo que sea que ustedes digan va a suceder, porque es la palabra de Dios que procede de la boca de Dios, y siempre he usado al hombre para poner por obra mi palabra. Antes de ser una palabra, es un pensamiento, y un pensamiento tiene que ser creado. Bien, así que los pensamientos de Dios llegan a ser creación cuando fueron hablados, por medio de una palabra. Eso es cuando Él se lo presenta a usted como un pensamiento, el pensamiento de Él, y le es revelado a usted, pero sigue siendo un pensamiento hasta que usted lo hable. Hablar de estimulación por revelación. Nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas se regocijan y claman. ¡Gloria, aleluya! Él nos ha presentado sus pensamientos. Ahora nos son revelados. Nosotros podemos hablarlo. No teman, aguiluchos. Su palabra mora en nosotros. Satanás no puede hacernos daño. Él solo es un fanfarrón. Hablen la palabra. Él nos eligió desde el principio. Él nos envió su último mensajero, águila, para revelarse a sí mismo y llamar a su novia. Nosotros lo hemos reconocido a Él. Hemos reconocido quiénes somos. Persista. Nos falta mucho. Él viene por nosotros. Si desean recibir este estímulo por la revelación, vengan a escuchar la voz de Dios hablar el domingo a las dos de la tarde, hora de Jeffersonville, y escúchenlo revelar su cuarto sello a su novia, el hermano Joseph Prana. Ahora, inclinemos nuestros rostros para orar. Señor Jesús, lo había visto sobre otra gente, pero cuando se trató de mi propia y preciosa esposa, entonces, era en mi hogar, Señor. Lo miré con mis propios ojos, lo sentí con mis propias manos. Y yo, 16 años antes de eso, fue también, Señor, conocido y revelado por ti. Y yo, 16 años antes de eso, fue también Señor conocido y revelado por ti. Cuando algo es hablado, debe ser hecho. Tú estabas mostrándome, Señor, entonces eso, mi confianza en lo que tú habías hecho por el pueblo, y me dejarías saber para que yo pudiera ayudarles. Tú lo cumpliste en mi propia casa. Ese fue el primer jalón. Y ahora, el tercer jalón confirmó el primer jalón. Estamos agradecidos, Padre. Perdónanos por nuestras flaquezas. Somos un pueblo pequeño. No tenemos educación. Más o menos, somos un pueblo iletrado. Pero estamos tan agradecidos de que tenemos un Dios grande y omnipotente que vigila y tiene cuidado de nosotros. Pues no sabemos cómo cuidar de nosotros mismos. Nos encomendamos a ti. Ahora, Padre, yo ruego que tú me ayudes. Y en este tercer jalón, Oh, Señor, que así como tú has estado hablando en los últimos dos años al respecto, mostrándolo en, marcándolo en montañas y demás, y trayéndolo hacia arriba. Ahora, yo estaba vigilando para ver qué era, hasta que fue totalmente confirmado. Ahora ruego, Padre, que tú me ayudes a ser más reverente con esto que lo que era antes, y que tú recibas gloria. Así como sobre este mismo púlpito, donde el primero fue dicho, el segundo, y ahora el tercero. Y lo que tú has dicho se ha cumplido exactamente lo que tú dijiste. Nosotros te creemos, Señor Dios. Ayuda a cada uno de nosotros a tirar nuestra incredulidad y nuestras supersticiones. Para que podamos pararnos en la presencia del Dios viviente. Sabiendo que el mismo Dios que quitó ese tumor de mi esposa que está sentada y presente ahora, verificado por algunos de la ciencia médica más elevada que tenemos en el país. Quienes lo examinaron y entonces lo miraron y le sacaron radiografías y ahora ha desaparecido. Tú eres Dios y no hay otro además de ti. Y te amamos porque te has dejado nos y nosotros te amamos porque tú nos tú nos has permitido llegar a ser tus siervos. Y que podamos servirte con reverencia y honor todos los días de nuestra vida. Concédelo, Señor. que yo pueda y mi familia y toda esta gente podamos ser luces brillantes. Sal salada que va a crear una sed en otros y amar a este Jesús que ha hecho tanto por nosotros. ahora mientras abro la palabra para leerla para tomar un texto pequeño y luego orar por los enfermos. Ayúdame, Señor. Hablanos y sana a los enfermos en el nombre de Jesús oramos. Amén. Salón. Si este video fue de bendición para tu vida dale me gusta compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde amado hermano y hermana. Y sentir la paz excelce de tu amor Quiero ser un instrumento que tú uses en gloria y honor Amén. Amén.